Cuando estaba solo Yo estaba solo, solo y solo No tenía en quien confiar Yo estaba solo, solo y solo Ay mi vida iba a acabar Y ahora siento Tu perfume que me hace volar Nunca, nunca te voy a olvidar Eres el brillo de mis ojos Y ahora siento Que eres mi luz, mi respirar Nunca de ti me voy a olvidar Es más grande el amor Que siento por ti This is my time It's a me for love Yeah No tengo fuerza Necesito de tu abrazo Ayúdame a seguir Caminar en tus pasos Voy caminando por las calles Estás como un loco Toma mi mano y no me sueltes No me sueltes No me sueltes Yo estaba solo, solo y solo No tenía en quien confiar Yo estaba solo, solo y solo Ay mi vida iba a acabar Y ahora siento Y ahora siento Tu perfume que me hace volar Nunca, nunca te voy a olvidar Eres el brillo de mi vida Eres el brillo de mis ojos Solo, solo, solo y solo Solo, solo y solo Ay mi vida iba a acabar Y ahora siento Tu perfume que me hace volar Nunca, nunca te voy a olvidar Eres el brillo de mis ojos Y ahora siento Y ahora siento Que eres mi luz, mi respirar Nunca de ti me voy a olvidar Es más grande el amor Que siento por ti Ay, ya, ya Oh, 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 oh ¡Gracias!